Música En la Universidad de La Guajira se realizará una conferencia y una capacitación orientada a todos los estudiantes y la comunidad académica en general con el fin de socializar lo que abarca la exploración del pozo Molusco por parte de la empresa Ecopetrol en el departamento de La Guajira hablamos con la directora del programa de administración marítima y portuaria de la Alma Mater Melisa Consuegra y nos habló sobre la importancia de este evento La capacitación que se realizará mañana es sobre el tema offshore en toda Colombia sabemos que el tema offshore es un tema que ha sido bastante álgido y complejo en el departamento pues Ecopetrol realizará exploraciones en la plataforma Molusco que va a estar costa afuera de nuestro departamento para ver si se encuentra pues yacimientos de gas ¿Qué estamos haciendo desde la academia? queremos capacitar a los estudiantes, docentes, comunidad en general en cuanto al tema offshore para que se enteren cómo es el proceso, qué va a pasar si encontramos o si Ecopetrol encuentra gas y cómo debemos prepararnos tanto los estudiantes, egresados y la comunidad en general para que se den estas exploraciones ¿Cuál es la importancia de socializar a la comunidad académica de la Universidad de La Guajira que digamos está llamada a contribuir y a tener un pleno conocimiento de lo que abarca este tema tan importante? La importancia es que sepan cuál va a ser el proceso que va a tener Ecopetrol cómo comienza, cómo van a ser los pasos a pasos porque estamos muy desinformados con este tema y pues ellos creen, pues la comunidad cree que enseguida se va a hacer esta perforación ellos apenas van a comenzar a ver si encuentran el yacimiento y ya después de ahí si da positivo va a venir todo el tema de la plataforma como tal para comenzar ya la exploración y ahí es donde la comunidad académica entra a formar al capital humano para que trabaje con Ecopetrol en la plataforma Molusco ¿Será abierto al público? Es abierto al público la capacitación de 8 a 12 en sala de lectura y la conferencia de 2 y media a 7 de la noche En la jornada de la mañana se estará realizando una conferencia y en horas de la tarde una capacitación hay que decir que esta actividad es abierta al público y cualquier persona puede asistir para enterarse de lo que abarca la exploración del Pozo Molusco en el departamento del Agua ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!